El agua es el recurso vital más importante para los seres humanos y la pandemia nos ha demostrado lo importante que también es para la prevención de enfermedades. Pero, ¿cómo es posible cuidarse o incluso hidratarse cuando no tenemos acceso a agua potable? ¿Qué sucede cuando hay comunidades que no tienen acceso a agua limpia para enfrentar un desafío como el actual? Siemens Caring Hands, la Fundación Alfredo Solesi y la Fundación Siemens nos hemos unido para innovar con propósito, creando tecnología que vaya en ayuda de una comunidad de aquí, de la región de Valparaíso. El rincón abastecido tiene en cuenta con una PR, en algún momento se abastecía de pozos, pero esos pozos ya están secos, funcionan en algunos momentos del año nomás, y en general son abastecidos por camión al jive, o sea, la situación es muy similar a lo que se vivía acá en la escuela. El cambio climático está generando que tengamos menos acceso a fuentes de agua y cuando podemos encontrar una fuente de agua, esta está contaminada o tiene algún tipo de problema que no permite consumirla en el momento. Lo que nosotros hacemos es asegurar que esa agua esté 100% libre de virus de bacterias y así entregarle a la comunidad la seguridad de estar consumiendo una agua de buena calidad. Es una gran oportunidad de contar con agua para que los niños puedan beberla sin problemas, ya que pasa por un proceso que asegura esa posibilidad. Había que traer agua porque no podíamos tomar agua de aquí. Porque gracias al agua nosotros sobrevivimos, ya que todo lo que hacemos o comemos lleva agua. Por lo tanto, la innovación es clave para encontrar soluciones a este problema y poder afrontar este problema a los años que están por venir. Y creemos que si somos capaces de conectar ciencia y tecnología con los problemas reales de las personas, vamos a poder encontrar soluciones que sean trascendentales y generen un impacto real en nuestro planeta. Nuestra empresa, Plasma Waters, creó una tecnología de plasma que tiene la capacidad de eliminar el 100% de los virus y bacterias contenidas en el agua. Esto nos permite generar un tratamiento de agua de manera descentralizada que nos permite llevar una solución a donde el problema existe, al punto de consumo. Lo importante es que esta tecnología lo que hace, en palabras muy simples, toma un flujo de agua contaminada y lo transforma en agua segura, en un instante muy corto de tiempo. Y eso lo hace transformando el agua en otro estado de la materia, en plasma, en gases ionizados. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué alguien querría transformar el agua contaminada en plasma no térmico? Porque en ese ambiente de plasma los microorganismos, los mismos microorganismos, el mismo COVID no puede vivir. Entonces, transformamos en la única agua que tiene mucha gente, lamentablemente, disponible para tomar, la transformamos en agua segura. La Fundación Internacional Siemens Stiftung también jugará un rol clave en este proyecto, ya que trabajará directamente con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, realizando en conjunto una intervención educativa de dos años. Este programa trabajará con los profesores y con los estudiantes de la comunidad y queremos trabajar aprendiendo no solamente sobre agua, sino sobre salud, sobre medio ambiente y otras muchas cosas que tienen que ver con cómo vivir bien, cómo vivir mejor y cómo contribuir desde el aprendizaje con proyectos que le sirvan a toda la comunidad en la línea de desarrollo sostenible y social de territorio. No tenemos profesores especialistas en ciencia. Por lo tanto, ya el hecho que nos hayan invitado a ser parte de un proceso de formación en el área de todo lo que tiene que ver con el agua, es, pero, indispensable. La educación STEM puede aportar en el conocimiento científico que podamos tener aquí en nuestro entorno relacionado con el patrimonio natural y cultural de la localidad. Pero yo vi el otro día a mis profesores en esta clase, pero fascinados, eran igual que niños chicos participando de una clase experimental. Mi experimento que me gusta es el purificador de agua. Nosotros no llevamos tecnología a la escuela, ni siquiera estamos llevando agua, estamos llevando higiene y la higiene se enseña. Nosotros estamos impactando la educación de niños y estamos impactando la salud de esos niños y al impactar la salud de esos niños, estamos impactando también el bienestar y la calidad de vida de esas familias. Entonces, al final, lo que estamos generando es esperanza, es una vida mejor.